¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight, eh? Estamos a tope ya aquí, lunes, de vuelta, me cago en la leche. Ya sabéis que podéis apoyarme comprando en InstaGaming con mi enlace. Madre mía, más ganas de que os abrace, ocho ventas, pero bueno. Pero bueno, ¿qué está pasando por aquí, gente? Os tengo que comer el cimbrel matutino con la forma de un pepino que por delante echa gotas y por detrás le cuelgan dos pelotas. Pues muchísimas gracias a todos los que entráis con mi enlace, lo tenéis abajo en la descripción, llegáis a la página, compráis un jueguito y si no está el juego que queréis, compráis tarjetas de regalo, ¿vale? Podéis comprarlas para así recargar esa cartera virtual vuestra y con ese dinero comprar, pues, DLCs, pases de batalla, lo que necesites. Recordad que podéis comprar pavos para el Fortnite también en InstaGaming, ¿vale? Muchísimas gracias por la compra en Procis, que ya he visto que habéis hecho algún pedido más. Muchas, muchas, muchas gracias. Me tiene que llegar el mío para enseñároslo. Recordad, código otakufs para tener descuento y regalito en vuestra compra, ¿vale? Así me estáis apoyando y oye, pues, lleváis una pequeña ayuda ahí por vuestra parte. Patreon, Lord, Camisetas, para apoyarme lo tenéis en la descripción. Código otakufan en la tienda de Fortnite, que no se os olvide, ¿eh? Ahora que estamos a tope con Fortnite, a apoyar a muerte. Vamos a hablar del tema de Death by Daylight. Vamos a poner esto por aquí, vamos a poner esto por allá. Súper bonito y como a mí me gusta, bien dura. Nos han subido, pues bueno, este tipo de estadísticas que dice... ¿Cómo les ha ido a estos pobres vagabundos descarriados frente al lich? Bueno, son las estadísticas de cuando salió el asesino. Por aquí tenemos un poco, pues eso, ¿no? El 66% de kill rate, o sea, como que ha matado bastante. Bueno, normalmente todo lo que se suele usar del personaje en cuanto a estadísticas, no está mal. Cantidad de objetos especiales encontrados, 0,76, o sea, bueno, como la media. De números mágicos encontrados, números, ¿cómo? Number of regular items found, sí, el número de ítems regulares y tal. ¿Qué más tenemos por aquí? Totems desde el 1 de abril hasta el 7 de julio. Yo creo que los totems, la verdad, sinceramente, salvo por el tema de pentimento, que yo creo que es lo que le da un poquito más de vida a los totems a día de hoy, podríamos decir, obviamente, junto con la ruina inmortal y alguna cosa más, los totems para mí se me han quedado una mecánica súper, súper mal cuidada, la verdad. O sea, es que se ha quedado como muy vieja esta mecánica. Y sí que es cierto que ahora están ahí, venga, vamos a proteger el totem, vamos a no sé qué. De hecho, esta bugueada se supone la perk de los totems de Drácula, porque funciona sin querer como una especie de inmortal o algo así, pero, bueno, no es el estándar del videojuego, ¿no? No obstante, considero que, bueno, se han quedado un poquito atrás estas mecánicas de totems. Pues nada, simplemente estas estadísticas para que lo sepamos y por subir algo de contenido, supongo, a las redes. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Razor, ¿alguien más opina que esto debería ser corregido? A ver, vamos a examinarlo, vosotros vais a decirme lo que opináis y yo os voy a decir lo que opino, ¿vale? Aquí podemos ver, voy a quitar la musiquilla. O sea, si os dais cuenta, el salto lo hace justamente a un metro, ¿no? O sea, casi no coge ni carrerilla y hace un salto rápido. A ver, yo sinceramente no sé cómo lo hace. O sea, no me preguntéis cómo lo hace porque no tengo ni idea. Este salto, pues sí, porque al final lo único que está haciendo es ir con la cámara mirando hacia otro lado y ya está. O sea, es darle al espacio a la ventana. No tiene más misterio, pero la del autobús, esa sí que me ha dejado un poco flipando. Este salto de ventana es súper complicado de hacer, pero sí que es cierto que hay gente que lo sabe hacer. A ver, yo no soy de ese club selectivo de gente que sabe hacer este tipo de saltos. Pero, claro, aquí está la duda. Dice, ¿esto debería de arreglarse? ¿Vosotros consideráis que esto es un fallo en el juego? A ver, si nos basamos en lo que es el estilo de juego del público casual normal, pues sí que es cierto que esto sería como una especie de fallo en el juego, ¿no? Porque tú normalmente es como que tienes que dar unos pasitos y saltar para hacer el salto rápido. Pero me preguntas el por qué aquí en esta pequeña distancia. Supongo que es por el giro, ¿no? Que le considera el juego como que ha dado varios pasos y luego llega y hace el salto rápido. Ya te digo, pero también para hacer esto necesitas tener un muy, muy, muy buen nivel. Un nivel muy alto de jugador y de conocimiento, ya te digo, de examinarte los pasos, de haberlo practicado muchísimas veces. Y no como el salto... Mira este salto, tío. Es que es la hostia, ¿eh? O sea, ese salto le ha salvado el hit, literalmente. Pero, claro, aquí te das cuenta de que este tío sabe jugar demasiado bien. Entonces... Yo qué sé, es que de este tipo de jugadores vas a encontrar en todos los juegos. Te lo vas a encontrar en Fortnite, te lo vas a encontrar en el LoL, te lo vas a encontrar en todas partes, ¿sabes? El tryhard player de 800.000 horas, que se sabe cada pixel del juego y tal. Entonces, que esto sea un bug o un fallo y que esto deberían de arreglarlo. Yo sigo pensando que esto, pues, forma parte del juego y el que sabe usarlo, lo sabrá usar. Que ya te digo que va a ser un 1% de jugadores del videojuego. Y el resto, pues, haber estudiado, ¿no? Es un poco lo que hay. Pero no considero que sea un bug, ¿eh? Ni mucho menos. O sea, considero que para hacerlo necesitas un nivel de la hostia. Te lo digo en serio. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice las Bullet Brothers, ¿no? Por Dead by Daylight. Más información. Yo no sé cuándo va a salir esto, pero, oye, a nivel de información están que no cagan. El mes pasado se reveló que los anfitriones icónicos de Drácula ingresarían a la niebla con su propia piel. Pero eso no es todo. El ganador de un desafío especial en el episodio temático de DVD será honrado con su propia skin junto a él. Vamos ahí, Angelito. Muchísimas gracias por esos 43 meses de suscripción. La virgen, ¿eh? Se dice pronto, pero, hostias. Dice el ganador de un desafío especial en el episodio temático de DVD será honrado con su propia skin junto a él. De un desafío. O sea, que si yo gano, por ejemplo, el desafío, que no sé ni qué desafío es, me tienen que meter una skin mía. Te imaginas, sería la bomba eso, ¿eh? Ahí en plan un surbi full tatuado a los brazos. Matthew Coe, director del juego, será juez en el panel de este episodio. Yo es que no sé qué desafío se refiere, la verdad. O sea, yo cuando he leído esto he dicho, ¿cómo? O sea, no he entendido muy bien. Si alguien me puede decir un poco más sobre esto, yo se lo agradecería. Dice, es una nota similar. Don Ancini, guionista de Chucky, Jennifer Tillibot de Tiffany, son los jueces de un episodio no relacionado. No afecta a nada, pero es un dato interesante saber que también están en DVD. Pero no sé si es... Ah, porque a lo mejor es como de... El ganador de un desafío especial en el episodio temático de DVD. Ah, como que a lo mejor hacen ellos un... Ellos o ellas, como era que me refiera a ellas, o ellos. Pero me refiero que si hacen un episodio... Van a hacer un episodio temático de The By The Lady, como que alguien ganará o algo así. No tengo ni idea, la verdad. Yo cuando he leído esto me he sentido así como un poco... ¿Eh? No he entendido bien. O sea, no lo he llegado a comprender del todo. Pero bueno, si alguien entiende más, pues que lo ponga en los comentarios. ¿Qué más tenemos por aquí? Uy, 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 uy. Digamos que lo mejor y lo más brutal de Frank Keston. Yo creo que ya, al punto en el que nos encontramos hoy, el tema de los spoilers ya no es nada nuevo. O sea, ya el juego ha salido, ya se lo ha pasado todo el mundo, ya lo habéis visto con todos los streamers. Pero Genuine, pues justamente subió el final hace 22 horas. De hecho, ha sido con el único que me he enterado del final. Porque es que, te lo juro, no entendía nada del juego. Y digo, ¿qué similitud tenía esto con DVD? Digo, yo no lo entiendo. Pero bueno, gracias a que Genuine lo ha subido, pues me he enterado un poco más de ello. Y de paso, tenemos también la opinión de este. Entonces, no, spoiler no. Si aquí hay spoiler, no hay ninguno. Básicamente, lo que nos van a mostrar en este vídeo es lo único o lo que relacionaría el Frank Keston con The By Daylight. ¿Sabes? O sea, es ese tránsito de Frank Keston a llegar a The By Daylight. De hecho, sería lo más seguro el nuevo chapter que tiene que venir próximamente. De hecho, la PTB la tenemos en una semana, creo que era, o por ahí. Una o dos semanas. Entonces, vamos a verlo para que lo entendáis. Vamos a coger la idea y vamos a ver el killer que va a venir. Los urbis que se supone que serán estos dos que vendrán. Y, bueno, pues la opinión final de Genuine frente a esto, ¿vale? No es spoiler, ya os digo. No vais a perder nada interesante porque realmente lo único interesante es esto. Llegan a la hoguera y se supone que esta es Clodet, por lo que se ve en la sombra, obviamente, con el pelo con las rastas. Y luego se supone que hay alguien más. No se les ve de cerca, tío. Se supone que hay alguien más aquí. Y, vale, espérate, voy a ponerlo un poco más atrás porque yo creo que es que no se ve bien. Le pasa igual que al de By Daylight, ¿vale? Porque es que no se ve absolutamente nada en esta parte. Es la hoguera del DVD. Con los troncos al lado, o sea, en plan bancos y eso, ¿no? La que sale en el menú principal, míralo. Vale, de momento es la hoguera. Es nuestra hoguera del videojuego, del lobby. No hay nadie. O sí que hay alguien ahí, parece, ¿no? Es que no se ve una mierda, tío. Anda, mira, si está Meg Thomas y... Claudette. Yo es que no veo nada, te lo juro. O sea, lo veo full negro, tío. Es que se ve como que hay alguien ahí, ¿no? Pero no se ve nada. Ahí sentadas. Yo no sé. Él le ha dicho Meg Thomas. Supongo que lo vería un poco mejor, pero yo te lo juro. Es que se ve full negro, tío. Y en el móvil no veía nada. O sea, en el móvil veía sombras. No sé por qué le han quitado tanto protagonismo a esto, ¿no? ¿Ves? Aquí yo veo a Claudette por la silueta. No veo a nadie más, la verdad. Porque dije, te lo juro, no veo a nadie más. No. No todos pudimos. Oh, madre. He visto otro final de estos también, en donde creo que llegaban cuatro aquí al final. No sé. O sea, he visto otro final en el que yo a Claudette no lo había visto. Qué vergüenza. No sé qué pasó. Después de lo ocurrido, ya no era ella. Después de lo que has hecho, pensé... Vamos, se supone que obviamente serán estos dos subs, al menos los que se introduzcan en el videojuego. Ya que Claudette y la otra ya están cubriendo un hueco, ¿no? En lo que es el prelobby. Sababa que habrías muerto. Aunque desaparezca. Después siempre vuelvo. ¿Qué es lo que ha pasado con Agustín? Espero que encontrara lo que deseaba. Bueno, aquí están con su película. Y que fuera justo lo que se merecía. A mí cuéntame The By Daylight. Sam. De hecho, por aquí lo emocionante es que se empieza a escuchar musiquitas de DVD, que eso es realmente lo que más me emocionó. Cuando estuve viendo esto, es que es lo único que me ha emocionado realmente. Porque el resto, no sé, no conozco la historia, eso ya os lo dejo a vosotros. Pero a mí, de la conexión de Frank Stone con DVD, esto es lo que más me ha gustado. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Claro, los ven ahí esperando en la hoguera. Dicen, esto, ¿qué pintará aquí, no? ¿Dónde han salido? No lo sé, pero creo que llevan mucho tiempo aquí. Debemos irnos. Lo raro es que no haya hablado ninguno de los personajes, pero claro, tampoco a día de hoy tienen voces como tal, ni Claude, ni se suponen que me toman, ¿no? Pero es que ya te digo, que no la veo por ninguna parte. No se les ve de cerca, tío. Claro, yo ahí es lo que esperaba también, ¿no? Que, oye, que les diesen un poquito más de protagonismo, que sí que es cierto que es el videojuego de ellos, pero están en el terreno de los otros. Han perdido tantísimas oportunidades de hacer este juego. Ah, sí, pues sí que es Mechtomas, mírala. Ay, coño, estoy yo aquí... Mira, esta que está aquí sentada por la ropa es Mechtomas. La que está aquí en el suelo es Mechtomas, porque se ve como los pantalones cortitos azules y un chalequito rojo. O sea, que sí que es Mecht ahí. Pero yo es que no la veía. Si no la veo, ¿cómo voy a saber qué es ella? Ya, vale, el juego os explico... Si está todo negro. Os explico mi opinión. Pero vamos. Vale, este es el killer que va a venir, que la verdad que el diseño es brutal. O sea, otra cosa no, pero el diseño lo han hecho cojonudo. Me encanta. Se ve muy chulo, no sé. Es una mezcla de amnesia, Resident Evil. Está guapo, tío. Claro, y aquí el killer lo que está haciendo, pues como sería en Depay de Ley, del killer observando a los suprimientes en la hoguera y ya está. Te están diciendo, básicamente, o sea, te están intentando decir lo que ocurre normalmente en la lobby, pero sin decírtelo directamente, ¿no? Claro, porque son cuatro supervivientes los necesarios. Ah, sí, mira, aquí sobre todo con la sombra veis la trencita de Meg, sí. ¿Ves el killer observando? Ahí se ve un poco mejor a Meg, la verdad. El sonidito previo del lobby, cuando empieza a latir el corazón. Una partida interminable, de terror y esperanza. ¿Soy yo? O aquí pone una caza interminable y he entendido una partida. Espérate. Una partida igual. Dice una partida, pero está sustitulado como una caza, ¿no? Toda la eternidad. Una partida interminable. La voz dice una partida y los subtítulos ponen una caza. De terror y esperanza. Dolor y sacrificio. Obviamente, el próximo killer tiene que ser este. O sea, es que sería lo mejor para el videojuego. Sale el videojuego de Frank Stone y lo siguiente que tiene que salir es este asesino con los personajes estos de Frank Stone. Obviamente, por eso el chapter entiendo que es original. Han querido hacerlo así. Me parece que el diseño del killer está brutal. O sea que, nada que discutir. Y mola mucho el rollete ese de que se saque de dentro el arma, ¿sabes? El sonido de la partida. Y el sonido de By Daylight. Muy bien. Y ahora la opinión de Genuine, que es un poco lo que vais a escuchar ahora. Sinceramente, loquetes. El juego, ya os digo, yo os lo he dicho, pensaba que iba a cambiar de opinión, ¿no? Creo que fue el segundo o tercer video cuando os lo dije, que me parecía muy flojito. Pero acaba el juego y sigo diciéndolo. Me parece tremendo mierdón. Yo te lo juro que cuando estaba escuchando sus palabras al principio digo, bueno, pues le habrá gustado algo. Cuando ha dicho lo del tremendo mierdón fue como que mi alma se cayó al suelo, ¿no? Dije, veas tú. Pero así, el peor juego de Super Massive Games con diferencia. Han perdido una oportunidad espectacular de hacer un auténtico juegazo con el juego que da todo el universo de Dead by Daylight. Aquí te hacen un juego al estilo un tilldown, metiendo los tres asesinos míticos del Dead by Daylight, que son el trampero, el espectro y el hillbilly, y se te caen los huevos al suelo. A ver, yo entiendo que obviamente esto es para debate, ¿sabes? Al final es la opinión suya. Yo creo que, oye, para haber sido como una especie de inicio de todo, ¿no? De contarte la historia del ente y de cómo se llega a Dead by Daylight, no está mal. Es uno de los caminos que existen porque ya vemos que el lobby ya está hecho, que la gente ya está esperando para empezar una partida, que este killer simplemente es uno más. O sea, sí, es un camino del multiverso que tiene Dead by Daylight, ¿vale? Podrían haberse enfocado, como dice Genuine, en algo que ya estuviese hecho y que ya conociésemos, y seguramente hubiese llamado más la atención. Pero entiendo también que, bueno, han querido meterlo por ese lado, han querido ofrecerlo como una experiencia de juego nueva, con mucho más lore, con mucho más gráfico, ¿no? Una película, digamos, recordad que todavía sigue pendiente la película de Dead by Daylight, ok, que todavía no ha salido, pero que tienen que... O sea, una película para el cine, están haciendo con el estudio Blumhouse, ¿vale? Entonces, pues, intuyo que en la película sí que tocarán lo que son los killers del videojuego y temática del videojuego, pero bueno, es un pequeño paso que han dado para ofrecernos una representación de un nuevo DLC para Dead by Daylight de manera diferente. En su lugar han preferido hacer un juego de investigación en el cual aparece el asesino menos de una hora en un juego de seis o cinco horas y se han quedado tan anchos. Todo texto, o sea, todo textos impresionantemente largos. O sea, no he notado en ningún momento que la vida de los supervivientes dependiese de mí. La muerte de Jaime es una muerte absurda, la cual... Pues yo aquí no entro mucho en detalle porque la verdad que como no he jugado... No te dejan en ningún momento reaccionar para intentar salvarlo, al igual que ha pasado aquí en el final, que nos han puesto eventos rápidos para reaccionar y demás. Y sin embargo, en otras partes te ponen eventos rápidos para coger una nota del suelo, como vimos cuando cogimos el diario de la chaqueta del poli para que no se despertase, que te ponen un evento de estos de reacción. Y sin embargo, para salvar a Jaime no te ponen ninguno. O sea, malísimo, tío. Se me ha parecido malísimo. O sea, parece desarrollado por otra gente totalmente diferente. Sinceramente, a los que os haya molado este juego y no hayáis jugado otro de Super Massive Games, es que con el resto de juegos vais a puñetero flipar. Esto es un mierdón, pero gordísimo. Bueno, ya sabéis cuál es la opinión de Genuine. Yo, sinceramente, a ver, no lo he jugado. Yo entiendo que es una persona de gran importancia a la hora de hablar de estos temas, porque yo creo que es el mejor en lo suyo y este videojuego trata mucho de lo suyo. Entonces, que su opinión sea esta, pues bueno, yo qué sé. Ya te digo, la cojo con pinzas yo porque no lo he jugado. Pero bueno, vosotros si lo habéis jugado, pues ya entráis en debate sin ningún problema. No obstante, pues para mí lo más emocionante ha sido esto del final. Cuando llegan ahí los urbis estos, se encuentran con los nuestros, aparece el killer, la musiquita de Dead by Daylight, inicio de partida. Venga, pues ahí empezará el siguiente chapter de Dead by Daylight. Ha sido lo que más me ha llamado la atención y simplemente quería compartirlo con vosotros porque creo que a todos los que estéis en ese punto como yo, de que no os interesa el videojuego de Frank Stone, pues bueno, por lo menos que sepáis que ese trocito es la relación que casa con DVD y con lo que vendrá próximamente 100% seguro. No obstante, el killer está bastante guapo, eh, de reconocerlo. No os lo voy a negar. Tengo cositas por aquí de la masacre de Texas, pero... ¿Nos metemos un poco ahora con lo de la masacre? Bueno, a ver, básicamente la masacre de Texas lo que sucede es que la gente está súper decepcionada, para variar un poco más, ¿no? Esto ya es algo que lleva pasando desde hace mucho tiempo, pero todavía más. Entonces, bueno, si nos paramos a pensar de que las partidas, pues eso, ¿no? Te metes a jugar al juego y está plagado de cheaters todavía, aquí no puedes jugar la partida. Luego, los que no son cheaters van con mods cambiando las cosas del juego, porque claro, como es tan aburrido, porque no meten nada nuevo, no hacen nada nuevo, pues nada, la gente lo que hace es se pone skins diferentes o cosas del estilo. Y bueno, pues van variando con ello, ¿no? Y luego, pues el tema de, oye, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la evolución del juego? ¿Dónde están las cosas? ¿Sabes? Porque sí que es cierto que nos han mostrado el nuevo modo de juego de 1 contra 6, que se verá la semana Rush este, ¿no? El Rush Week. Pero, ¿qué pasa con el juego base? ¿Dónde están los parches? ¿Dónde está el interés? ¿Dónde está tu producto, no? O sea, ¿me estás intentando vender un nuevo pack, pero no me estás dando absolutamente nada? O sea, ¿piensas que me voy a fiar de que no vayas a hacer nada y que vaya a pagar en vano para luego que siga sin hacer nada? Obviamente no. Yo lo único que os puedo decir, gente, es que vosotros hacéis lo que queráis con vuestro dinero, al final es vuestro, yo ahí no me puedo meter. Pero sí que es cierto que yo en una empresa que nos está demostrando que no hace absolutamente nada, aunque no nos está ofreciendo como tal nada, yo más no puedo confiar, te lo digo en serio, porque si no me voy a sentir estúpido luego. O sea, ¿voy a seguir pagando para qué? Para sentir que luego me vuelven a abandonar y me vuelven a dejar de lado sin nada. O sea, sin absolutamente nada. Que van a mostrarnos todo para octubre y luego cuando salga lo de octubre, que nos vamos a tirar otros 3-4 meses sin contenido, sin nada que realmente sea relevante o que toque lo que es la base del videojuego. Muy triste, tío. O sea, la verdad que GAN, yo no sé qué les pasa, pero no sé. Creo que las cosas tienen que nacer de ellos y luego nosotros disfrutarlas. No al revés, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya está. Que sigan con lo suyo y ya lo veremos y jugaremos el 1 contra 6 si se puede, si hay que pagarlo que no cuenten conmigo, es lo que hay. O sea, así te lo digo. Yo paso, sinceramente. Prefiero gastarme el dinero en skins de Fortnite antes que estar jugando algo que no me va a seguir generando ningún tipo de contenido. Y no por creador de contenido, sino porque no van a avanzar con ese contenido de ese videojuego ni van a hacer absolutamente nada más. Entonces, yo ante la duda prefiero mantener la distancia. Y mira, vuelvo a repetir lo mismo. Si necesitan ayuda que la pidan, pero que no nos dejen ahí con el culo al aire y sin ningún tipo de información salvo, pues eso. Te muestro un tráiler, te digo que sí que habrá, pero me olvido del modo normal. Y cuando ya salga lo nuevo, ya te ofrezco lo nuevo como si fuese, pues eso, algo nuevo. A ver, es algo más dentro de lo que ya existe. Si no sabes mantener ni siquiera lo que existe, ¿cómo piensas que confíe en aquello nuevo que vas a hacer? ¿Sabes? Yo simplemente os intento decir un poco lo que siento y lo que creo que es lo lógico y vosotros ya hacéis lo que queráis. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí con el tema de DVD? Ah, sí, el fallo de las invocaciones del caballero, ¿vale? Esto es un bug que si os acercáis a la ventana y hacéis como que la vais a saltar, la invocación piensa que vas a saltar la ventana, se acerca a ella, se mete como en ella y luego sale de ella, ¿vale? Esto lo que provoca es que la invocación pierda mucho tiempo y por lo tanto nunca llegue a alcanzarte. Aún así que el surbi tampoco se mueve perfectamente bien, ¿no? O sea, que hay veces que se choca y todo. Pero es un bug y espero que lo arreglen, porque es que si no, todo el mundo que haga esto nunca te van a pegar las invocaciones como tal. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo de los saltos de ventana, que esto ya lo hemos hablado. ¿Qué más tenemos? Hace un año, ¿no? Que VHS cerró las puertas. Yo creo que podían haber hecho las cosas... Mira, mira que tenemos asimétricos de terror, pero creo que es el que mejor las hizo, tío. Lo que pasa es que entre que les hackearon los servidores, entre que se pasaron ocho pueblos con el tema de los precios de la tienda y cosas varias que al final provocaron, ¿no? Que los jugadores tuviesen menos ganas de jugar. Yo creo que era el que más potencial tenía para mantenerse sin ningún problema. Pero bueno, la empresa al final decidió irse por otro lado y pues ya está. Desgraciadamente, una desgracia es lo que es. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo playar a los supervivientes con Grite? Salto mágico de ventana de la leche. Aquí el surbi que se ve que maneja. Golpe al aire y hoste que te llevas. Totalmente válido. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Dice, esta es mi lista de deseos definitiva de Dead by the Elite. Si quieres hacer la tuya, dejaré la plantilla en los comentarios. Hombre, la verdad que cuando lo he visto he dicho, hostias, pues tiene buena idea el tío, ¿eh? Dice, película clásica de terror de los 2000. Predator. Hombre, Predator es que yo creo que ya tiene que estar aquí sí o sí. De hecho, me da mucha pena de que sea una skin de pase de batalla de Fortnite porque no la puedo tener. Pero por lo menos en Fortnite sí que está. Película más moderna. Sería el art de clown. No me parece mal tampoco que esté. Sí que es cierto que se lleva pidiendo muchísimo tiempo lo de The Walking Dead. Ya sabemos por el preguntas y respuestas fue o por los leakers. No, creo que fue por los leakers que dijeron que no habían introducido. O sea, que tenían como tal la licencia de The Walking Dead pero que todavía no la habían metido en el juego porque no sabían cómo meterla. O sea, con la temática que tenían ellos planificada a hacer en el videojuego no sabían en qué momento introducirla. Entonces, como que se ha ido aplazando y se ha ido aplazando. Yo, bueno, ya sabéis que el día que lo quieran traer pues lo traerán. Pero yo creo que a día de hoy a mí The Walking Dead ya me huele a roñoso. Me huele a viejo y a cutre, ¿sabes? Es que literalmente es lo que pasó con la serie. Yo las dos primeras temporadas me parecieron god. A partir de la segunda ya que empezó a cortar un poco. Para arriba, a algún momento tenía sus picos así de gloria. Pero el resto, más de lo mismo, más de lo mismo y pa' echarte una siesta. O sea, entonces no sé, después de tantos años y ahora ya intentando resucitar el tema de The Walking Dead con Daryl, con la otra. A mí sinceramente es que no me interesa absolutamente nada. Y mira que soy el número uno a la hora de querer comerse algo de terror y tal. Pero es que me aburren como una ostra, te lo digo en serio. Juego de terror, Slenderman, me parece guay. Luego, secuela, capítulo de secuela. Sí que es cierto que Ash Devil Dead podría tener algo más en el videojuego. Yo pienso lo mismo, incluso la masacre de Texas. Celebridad, yo a este chaval no le conozco, pero creo que tiene como algo de contenido de terror o algo así. Anime, manga, ponen a Eren. Sí que es cierto que Eren, pues bueno, está en mobile. Solo tendrían que traerlo para la versión de consola. De cómics, carnaje, me parece correcto. Al final es algo que llevo diciendo mucho tiempo. Todo el tema de Marvel, zombies, todas estas cosas de terror que hay en cuanto a Marvel, sobre todo. Encajarían de 10, tío. Y serían la bomba y expandirían muchísimo el videojuego. De hecho, Marvel es la que carrilea ahora mismo Fortnite. Porque Fortnite sin Marvel es como, sí, bueno, más de lo mismo. Pero es que Fortnite unida con Marvel es Dios. Entonces, sin esa unión es como que no tiene tanta potencia. Y a día de hoy, yo creo que DVD es que puede tener lo que quiera. En tema de música, horror, con el tema del raptor, original chapter, no sé muy bien quién es. Y, bueno, pues mención honorable para Pennywise. Bueno, me parece correcto. Yo creo que tarde o temprano tendremos todo esto en el videojuego. Yo espero que sigan apostando por el tema de superhéroes, villanos y cosas así. Porque le podría dar muchísima vida a Dead by Daylight. Sobre todo a traer nuevo público, que es al final lo que más le interesa a la empresa. Este me ha hecho gracia, ha sido un clip gracioso. Dice, no eres invencible, Lara, ¿vale? Invencible, Lara. Justo le pega el golpe cuando solta la adrenalina, tío. Dice, no eres invencible, Lara. Y Lara demostrando que es invencible. Tenía que haber puesto un... Throne Life for One ese, ¿no? Prestigio 100 de Drácula, niño. El 9 del 6 de 2024. Yo cuando veo estas cosas, a ver, confío más o menos. Sí que es cierto que los primeros... La primera semana ya había uno que era Prestigio 100. Dije, hola. Imposible. Pero, bueno, a lo mejor a día de hoy puede ser que sí. Puede ser que sí, no sé. Hay gente, ya te digo, en Fortnite que tiene 300 coronas y acaba de salir el chapter. Pues, bueno, al igual que aquí puede ser que uno lleve Prestigio 100 con Drácula, ¿no? No sé, a mí no me salen las horas al día para poder conseguir este tipo de cosas. Pero, bueno, si es el chaval que está de vacaciones en su casa y no le apetece pues nada más que jugar a DVD, pues seguramente pueda conseguirlo, ¿no? Digo yo. Y para terminar, que si no se me hace demasiado largo el vídeo, que tenemos que hablar de Fortnite, tenemos aquí un debate bastante polémico con Michael Mayer Tombstone, ¿vale? El Michael Mayer de la tumba. Básicamente, de lo que se queja la gente es que no quieren morir con el tema de la tumba. Entonces buscan formas de conterearle. Me meto en taquilla para que no me mate. Me pongo a hacer un tótem para que me agarre y no me provoque la muerte. Me pongo a reparar un generador para que tampoco me pueda, ¿ves? No me pueda matar, sino que me tenga que agarrar. Y al final esto genera mucho debate porque, como visteis hace no mucho en el canal de Agustín Una Play, le tocó un... Creo que le tocó a él, ¿no? Un Michael Mayer Tombstone. Y él se metió en una taquilla y no sé si es que se tiró como media hora en la taquilla. Pero de reloj, ¿eh? O sea, media hora esperando a que el tío le agarrase. Pero claro, el killer no le quería sacar a él de la taquilla y él no quería salir. Entonces, era el... Bueno, ¿cómo terminamos esto? ¿Sabes? Porque se... O sea, a ver. Esto la gente lo respalda porque hay un desafío de Michael Mayer, que esto es cierto, en donde tiene que matar a cuatro con la lápida. O sea, los tiene que matar con sus propias manos. Y entonces la gente queriendo hacer el desafío, pues claro, intentan hacerlo. Pero hay muchas formas de conterear esto. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo... Puso por aquí, si no me... A ver, unos querían a Johnny sin camiseta, otros quieren a Mayer sin camiseta, ¿no? Pero puso por aquí... Míralo, debe de info algo en relación a esto. Dice... Porque aquí es otro clip, ¿vale? Será como de navidades, ya lo hemos visto. Pero es que pasa igualmente a día de hoy. Dice... Ahora este va a la taquilla o... Lo vuelvo a coger, lo vuelvo a llevar para allá, ¿sabes? El ciclo sin fin. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo y no sé por qué no le han puesto solución todavía. Podrían optar por dos opciones. Implementar alguna mecánica para que Mayers pueda utilizar la lápida en taquillas también. Costaría... A ver, dentro de lo que cabe, pues al final te agarra y que te mate, ¿no? Es lo mismo que tener al Survivor cerca o cambiar el logro. Aquí otro caso, que esto es el que está moviendo ahora, si no me confundo, sí. También recuerdo que hace un tiempo estaba intentando obtener el desafío en PS4 y un superviviente permaneció en taquilla durante más de 30 minutos solo por molestar y que no pueda conseguir el logro. Inicie directo incluso y es totalmente innecesario. A ver, yo estoy de acuerdo que esto tiene que ser arreglado también y que me parecería bien que Mayers te pudiese matar dentro de la taquilla porque sería una forma, ¿no? Pero, claro, tendría que ser con cualquier forma de agarrarte. O sea, si estás reparando el motor, te mato. Si estás haciendo un totem, te mato. Si estás en una taquilla, te mato. Pero sería el Aniquilator, ¿no? O sea, sería realmente el Terminator. Pero bueno, ya sabemos que Mayers, yo creo que de cara al futuro, recibirá algún cambio también. Al igual que está entre manos Freddy. Al igual que está entre manos, pues estos, ¿no? Killers así un poquito viejunos. Ya veremos qué es lo que hacen. Ya veremos qué es lo que hacen. Pero sí que no te recomiendo hacértelo de las cuatro lápidas ahora mismo ni de coña. O sea, yo la verdad que me lo intenté sacar y tuve suerte de sacármelo a la segunda porque se me dejaron dos urbis, otro se me escondió y lo encontré de milagro, pero me costó un montón. O sea, la verdad, es un desafío que es un desafío. Es el desafío de los desafíos de The By Daylight. Así que nada, mis amores. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Un besito muy fuerte. Os quiero mucho. Nos vemos. Vamos.